En el Pensamiento Libre tenemos el placer hoy de contar con un invitado que es congresista antioqueño de Andes, exalcalde de Andes, ex concejal del municipio de Andes y actual congresista de la República, elegido para la Cámara de Representantes para el actual periodo legislativo. Es un hombre conservador, de ideología conservadora, perteneciente al grupo político en su momento, del doctor Luis Alfredo Ramos y hoy sigue siendo un gran aliado de él. Lo invitamos porque Antioquia tiene hoy un tema de vital importancia en el que las pasiones salen a la luz, pero es necesario precisar con total certeza lo que ocurre con el municipio de Belén de Bajirá y las otras problemáticas limítrofes que pueden también originarse posteriormente. Entonces le damos la bienvenida al doctor Luis Horacio Gallón Arango. Bienvenido al Pensamiento Libre, doctor Gallón. Muchas gracias, doctor Antonio. Un saludo muy especial a todos los televidentes y agradecerle por estar acá informando a todos los amigos de Antioquia, de Colombia y del mundo en este Pensamiento Libre. Yo quedé gratamente sorprendido cuando vi una exposición suya en una tertulia reciente que se hace de algunos conservadores antioqueños y ahí lo invité. ¿Y por qué lo invito? No solamente porque su importancia en la trayectoria pública suya, sino porque el tema de Belén de Bajirá hoy es de altísima importancia y está generando a nivel antioqueño, enalteciendo los ánimos y de pronto generando algunos conflictos en el propio municipio de Belén de Bajirá. ¿Usted qué hace parte de la Comisión Cuarta? Que actualmente es el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Es el que tiene el verdadero conocimiento de lo que está ocurriendo y de lo que ha pasado con Belén de Bajirá. Entonces lo voy a dejar, doctor Horacio, para que se extienda desde el momento en que Belén de Bajirá, por ordenanza del Departamento del Chocó en el año 2000, fue elevado a la categoría de municipio. Sí, inicialmente desde el año 2000, hace aproximadamente 17 años, venimos con un diferendo limítrofe entre Antioque y Chocó, por el corregimiento de Belén de Bajirá y tres corregimientos de Turbo, que son Macondo, Blanquicet y Nuevo Oriente. Pero empecemos la historia. En 1905, cuando se origina la Intendencia del Chocó, este territorio pertenece al Departamento de Antioquia. En 1908, con un decreto presidencial, le quitan al Departamento de Antioquia el municipio de Río Sucio y se lo pasan al Chocó, por un problema en ese momento social que existía. Entonces la Presidencia de la República dio por otorgarle este territorio al Departamento del Chocó, ellos alegando que Antioquia, en un acto administrativo anterior, se había apoderado del Urabá antioqueño. Pero eso fue un tema de 100 años anteriores, donde el Departamento de Antioquia cedió un territorio, como fue Carmen de Atrato, y el Departamento del Chocó cedió un territorio, como fue el Urabá antioqueño. En 1944, hacen el Acto Legislativo 001, donde autorizan la creación del Departamento del Chocó, pasar de Intendencia a Departamento, a pesar de que el Chocó no cumplía con la cantidad de habitantes requeridos para hacer Departamento. Ese Acto Legislativo 001 del 44 dice que se autoriza la creación del Departamento sin afectar los límites con Antioquia, Valle del Cauca y Caldas. En 1947 se crea la Ley 13 del 47 con la creación del Departamento del Chocó y se dice, si la creación de ese departamento afecta los límites de Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, ¿quién va a dirimir esa problemática? Es el Consejo de Estado. Eso quedó plasmado en la Ley 13 de 1947. Sin embargo, trazan unos límites que son los que dan esa disparidad porque hay un tema diferente al Acto 001 del 44 que autoriza la creación y los límites de la Ley 13 del 47. Entonces los amigos del Chocó empiezan a decir, bueno, es que este territorio pertenece a nosotros porque nace con el río Pavarandocito, que el límite dice, debe encauzarse el límite entre el río Pavarandocito y el río Pavarandoa. Así dice la Ley 13 de 1947. Lamentablemente en el IGAC ha habido muchas discusiones porque hay unos mapas, aproximadamente cinco mapas que trazan a Belén de Bajirá dentro del departamento del Chocó. Pero hay alrededor de 28 o 30 mapas que colocan a Belén de Bajirá en el departamento de Antioquia. Nosotros en una visita que hizo el departamento... Perdóname doctor, el IGAC es el Agustín Codazzi para que tengamos precisión. Exacto, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Hasta el año 2007 está claro que hay el río Pavarandó y el río Pavarandocito. El IGAC, de manera extraña, en el 2013 dice que no existe el río Pavarandó, sino que ahí es un caño. Entonces corrió el límite a partir del año 2013 el IGAC diciendo que hay un concepto diferente, que no hay el tal río Pavarandó, simplemente porque ese río ha corrido por seis espacios. Cada vez que hay una creciente del río, como ese sector es demasiado llano, empieza y busca por dónde correr de manera más fácil. Entonces ha corrido por seis partes. El IGAC está diciendo que como ha corrido por tantas partes, no hay un tema geográfico bien definido, entonces que no existe río, sino que son caños. Límite siempre habló del río y nosotros en la visita que hizo la gobernación de Antioquia en el año 2015 definió y vio que sí existía el río. Y esa visita se hizo con los técnicos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Lo voy a interrumpir para irnos un minutico a comerciales. Muchas gracias. Continúe pues, honorable representante, contando ese cuento tan importante para la comprensión del conflicto. En el año 2000, la Asamblea del Chocó da la creación del municipio Belén de Bajirá. El Consejo de Estado en el 2007 hace una sentencia anulando esa ordenanza del Chocó diciendo que un departamento no puede crear un municipio en otro departamento. Es decir, le da la seguridad a Antioquia de que Belén de Bajirá pertenece al departamento de Antioquia. Pero para resaltar la labor de los congresistas antioqueños, eso surge por demanda que presentó Antioquia ante el Consejo de Estado. Correcto. Siempre Antioquia ha defendido ese territorio de Belén de Bajirá. Luego, en el año 2014, el ICAC empieza el proceso para hacer el deslinde y en el 23 de febrero del 2016, nos envía a la Comisión de Ordenamiento Territorial un concepto, 100 páginas, 4 mapas, un CD, diciendo, por favor, den un concepto de acuerdo a este estudio que hemos realizado en los últimos años sobre el diferendo límite, ya que hay límite dudoso. El ICAC dice, hay límite dudoso. Nosotros empezamos a hacer el estudio, una comisión de la Cámara... Le interrumpo porque hay un tema que también me parece preocupante, es que le pone condición, que si en un año no han resuelto nada, es que tienen razón. Exacto. Hay la ley 1447 que dice que el Senado de la República debe tomar una decisión de fondo en un año después de que el ICAC presente el informe. Entonces nosotros empezamos a hacer los informes, entonces en la Cámara de Representantes se crea una subcomisión y dicen, mire, el informe del ICAC está ambiguo, no tuvo en cuenta la comunidad. Además de eso, es bueno que le pregunten a la gente, porque allá viven el 72% de la comunidad es afro y el 1.6% de la comunidad es indígena, que si quieren seguir perteneciendo a Antioquia o si quieren pertenecer al Chocó, ¿cierto? Debido a que no hay una certeza y no cumple con la ley 1447 ese informe que dio el ICAC. Los senadores de la República pasan tres proposiciones. Una diciendo, mire, de la doctora Susana Correa, señores, el límite es el que está pidiendo Antioquia, el que tiene en la actualidad, ese es el correcto, o sea que el concepto del ICAC es erróneo. Otro informe, otra proposición la hace el doctor Carlos Enrique Soto Jaramillo que dice, mire, ni tiene la razón total Antioquia ni la tiene el Chocó y menos el ICAC. Entonces, ¿qué creemos? Que devolvamos el informe para que el ICAC haga un nuevo estudio y recogen todas esas proposiciones en una Carlos Fernando Galán que dice, hacemos devolución del informe del ICAC porque es ambiguo, porque no cumple los temas del límite dudoso. Y solo hay dos clases de límites, el dudoso y el tradicional. El tradicional es aquel que el que se ejerce la autoridad como es hoy, Antioquia, nuestra, todo el tema notarial, registral, catastral, los impuestos, los servicios públicos, todos los prestas del departamento de Antioquia. Entonces, si no hay límite dudoso es tradicional y ese nos favorece, ¿cierto? Y si hay límite dudoso, entonces ya el Senado tiene que definir. Pero ese concepto, esa proposición no llegó al Senado de la República porque las comisiones de ordenamiento territorial del Senado y Cámara las devolvimos para que el ICAC corrigiera el informe, pues ese es el estudio técnico. Pero ¿qué hizo el director del ICAC? De una manera amañada. Se le quitó las facultades al Senado de la República y dijo, mire, es que ustedes dijeron que no hay límite dudoso, entonces es tradicional. Ah, bueno, señor, si eso es así, entonces nosotros ejercemos nuestra autonomía. Entonces el tipo empezó a sacar unas arguces y unas artimañas que lamentablemente el gobierno nacional avaló en su momento para complacer a los amigos del Chocó y para poder dirimir un paro que tenían, ¿cierto? Entonces el gobierno nacional se comprometió con el Chocó en que les entregaba este territorio. Sin embargo, el gobernador de Antioquia, todos los antioqueños recogimos unas firmas, hicimos una demanda al Consejo de Estado, otra demanda que hizo la Asamblea Departamental en el Tribunal Administrativo de Antioquia, otra demanda que hicimos algunos congresistas en la Procuraduría. Temas disciplinarios, temas penales y temas administrativos se demandaron. ¿Y esto qué dio? ¿A qué razón dio? Después de que el departamento en 15 días recogió 1.366.000 firmas entre todos los antioqueños en que el gobierno nacional diga, mire, frenemos esa entrega de ese territorio del Chocó porque estaba de una manera acelerada entregándolo y esperemos a que el Consejo de Estado tome la decisión, así como lo dice la Ley 13 de 1947 en su artículo 13. Hoy nos dieron la razón, nos dieron la razón los antioqueños y creemos que el Consejo de Estado va a decir, mire, ese territorio pertenece al departamento de Antioquia. Le voy a preguntar, doctor Gallón, si ya tuvimos un fallo en el 2007 del Consejo de Estado que le dio ese territorio a Antioquia claramente, ¿por qué tenemos que esperar otra sentencia para que vuelvan a repetir lo mismo? Sí, simplemente porque los amigos del Chocó continuaron con su demanda porque el IGAC lamentablemente se tomó las facultades del Senado de la República e hizo un acto administrativo porque el IGAC realizó un acto administrativo que es el que nosotros demandamos al Consejo de Estado. Eso conlleva a decir claramente a la opinión pública que en este instante que estamos usted y yo aquí, Bajirá y los demás corregimientos hacen parte del territorio antioqueño. Claro, totalmente, del territorio antioqueño hasta que el Consejo de Estado tome una decisión de fondo y nos diga si volvemos al Senado de la República a tomar la decisión que es una decisión política o si el IGAC tiene que realmente corregir el informe porque es ambiguo o si le tienen que preguntar a la comunidad. Para nosotros sería lo mejor que a las personas que viven en el territorio le consulten si quieren seguir perteneciendo al departamento de Antioquia o si quieren pasarse para el departamento del Chocó. Yo creo que eso sería lo más idóneo, sobre todo en un tema que se pone demasiado democrático donde las consultas populares están teniendo mucha fuerza. Vemos las consultas que están existiendo con el tema de minería, con el tema ambiental, eso está cogiendo mucha fuerza. Entonces, qué bueno que esta comunidad tuviera la posibilidad de decidir a qué territorio quieren pertenecer, a qué departamento. ¿Usted sigue como presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial? Estamos en este momento entregando, la próxima semana ya vamos a entregar, ya cumplimos el año que nos toca como presidente. ¿Pero sigue en la comisión? Así es, sigo en la comisión. ¿No se puede ir, doctor? No, no, ahí vamos a estar defendiendo a todo el territorio antioqueño. Hombre, aquí hay un tema, un tema que vale la pena resaltar, la forma en que Antioquia respondió unida a esta situación que se presentó. Sí, es un querer, yo siempre he dicho, es una fortuna haber tenido la oportunidad de nacer en este departamento porque el amor que le tenemos a esta tierrita, el amor que le tenemos a la gente, nos hace ir a defenderlo con lo que tengamos que hacer. Y lo hicimos, recogiendo firmas en el Congreso de la República, siempre defendiendo este territorio a pesar de que el gobierno nacional quería entregarlo al departamento de Chocó. Casi que también observé que los senadores y los representantes estuvieron, antioqueños de cualquier partido que representaran, estuvieron unidos en esa lucha, protegiendo al territorio antioqueño. Sí, absolutamente todos los congresistas del departamento de Antioquia estuvimos unidos. Pero una cosa bien importante, doctor Antonio, cuando existió la votación para devolver el informe de la República, por ambigua y por incongruente, por inexacto, nueve senadores votaron, ocho a favor del departamento de Antioquia y uno a favor del Chocó. No hubo ningún antioqueño de los que estaban en esa comisión. Y en la Cámara de Representantes, nueve representantes a la Cámara, todos de otros departamentos excepto yo, y los nueve votos fueron a favor del departamento de Antioquia. O sea que todo el territorio colombiano estaba a favor del departamento de Antioquia. Pues ese dato no lo conocía y me parece que es una muestra muy clara de la forma de la en que se reconoce el principio de territorialidad de Antioquia, en Belén de Bajirá y los otros municipios. Correcto, eso es una cosa muy bonita que vimos ese día en el Congreso de la República, el 14 de diciembre del 2016, donde todos unidos a defender el territorio. Vamos a otro corte comercial, doctor Gallón. Es bueno dar una conclusión. Bajirá y los municipios que están en conflicto hoy pertenecen a Antioquia. No hay duda alguna y esperamos que el proceso final ante el Consejo de Estado ratifique las decisiones anteriores. Así debe ser, doctor Antonio. Muy bien, ese trabajo que está haciendo usted y todo el grupo de parlamentarios y el gobernador e inclusive el alcalde ha sido estupendo para mostrar la fortaleza antioqueña y la garra antioqueña frente a la defensa de los intereses que nos corresponden. Bueno, toquemos otro tema, doctor. Hablemos de la centralización y la descentralización. Es de vivo conocimiento público que hoy tenemos un exceso de centralización que perjudica el desarrollo de las regiones. ¿O usted qué piensa? Totalmente de acuerdo. Cuando se votó en la séptima papeleta para hacer una nueva constitución, hablaban de que esa constitución debiera buscar la descentralización, que las regiones tuvieran mayor desarrollo, que tuvieran mayores ingresos. Y se crearon el sistema que, ahí empezó el IVA y con ese IVA de cada 100 pesos que recibía la nación, 46 llegaban a los departamentos y municipios. Después, en el año 2001 hubo una modificación y ya no era el IVA, lo que se decía por el sistema general, por las transferencias, sino que eran los ingresos corrientes de la nación. Pero mire, en vez de fortalecer las regiones, ¿qué pasó? Ya de cada 100 pesos que se cobraban en impuestos, solo llegaban a los departamentos y municipios 39 pesos. En el 2007 se buscó diciendo, mire, es que a los municipios está llegando muy poquita plata, o llevemos mayor fortaleza, mayores recursos. Y se hizo otro acto legislativo donde ya se cambió. Que ya no son ingresos corrientes de la nación, sino que ya son el sistema general de participaciones. Y ya hoy solamente están llegando 29 pesos de cada 100 que se recaudan en el país. Cada vez hay más fortaleza centralista del gobierno nacional, de los ministerios y peor, peor, una disminución grande de los recursos en los municipios. Por eso hoy están tomando todas las decisiones desde Bogotá, lamentablemente. Usted ve los municipios con una burocracia, la nación con una burocracia demasiado alta y el gobierno exigiendo en los municipios mayor eficiencia. No tenemos la capacidad, los recursos técnicos y económicos para desarrollar bien los municipios. Entonces nosotros estamos buscando que haya un cambio, que haya una mayor fortaleza. Pero mire, Antioquia le van a entregar unos recursos por Isagen, por la venta de Isagen. Y el gobierno nacional define cuáles son los proyectos que se van a hacer en Antioquia. Mire como el centralismo tan fuerte que tenemos. Y que lo que estamos buscando es simplemente que las regiones tomen sus propias decisiones, manejen el uso del suelo, manejen de desarrollo para poder sacar adelante los proyectos de una manera mucho más eficiente. Hoy las decisiones que se toman en Bogotá, con los tratados de libre comercio, con las decisiones gubernamentales, con las leyes que se apoyan en el Congreso de la República, muchas de esas están perjudicando a los corregimientos, a las veredas, a los municipios de los departamentos. Entonces estamos buscando que exista una mayor descentralización, que es lo que hoy realmente no está. Usted ve a todos los candidatos presidenciales hablando de que tenemos que fortalecer y llevar a este país a que sea más descentralizado, pero todavía no vemos las acciones por parte del gobierno nacional. Ese es un tema de vital importancia y sobre todo en Antioquia ha tenido algunos ideólogos del tema de un federalismo, pero no el federalismo de independencia, sino de darle una verdadera descentralización, inclusive ampliando el concepto a las regiones, lo que era Antioquia la Grande o lo que son las regiones de la costa, dividir el territorio como en cinco grandes regiones que permita ser más flexible en la gestión de los gobernadores y alcaldes. Sí, eso es lo que se está buscando, inclusive en el departamento de Antioquia estamos iniciando con las provincias. Usted ve que ya se creó la provincia del Cartama, donde lo que buscamos es unos proyectos regionales que favorezcan a todos los municipios. Ahora se está buscando la provincia del café, una provincia lechera. La del café y la del suroeste. La del suroeste, una provincia de los embalses en la región del oriente que ayude a la descentralización. Qué bueno que nosotros buscáramos volver a esa Antioquia la Grande cuando teníamos a Rizaralda, a Quindío, a Caldas, todos juntos para que busquemos esos proyectos regionales que nos ayuden a salir fácil hacia los océanos que hoy tenemos. Mire, ya Antioquia tiene la posibilidad de salir fácil hacia el Urabá con dos puertos que se han venido iniciando, que creemos que en dos o tres años ya vamos a poder sacar por esos puertos las exportaciones de nuestro país, un 25, un 30% e ingresar esas importaciones por estos puertos, que con las vías de las 4G que el Gobierno Nacional nos dejó al final para hacer esta pavimentación de estas vías y ampliarlas para poder que nosotros nos desarrolláramos. Ojalá tengamos la posibilidad que desde aquí se tomen las decisiones en materia de importaciones y exportaciones de nuestros productos para poder tener un mayor liderazgo. Pero mientras dependamos del Ministerio de Comercio Exterior desde Bogotá, es muy difícil que Antioquia lo dejen sacar adelante toda esa innovación, todo ese emprendimiento, toda esa berraquera que tenemos los paisas. Eso es lo que buscamos, simplemente que nos dejen tener mayor toma de decisiones desde el territorio. Y eso es lo que están buscando algunos de los diputados, que tengan una región autonómica, que nosotros simplemente le estemos como llevando la información al Gobierno Nacional, que estemos pagando nuestro impuesto al Gobierno Nacional, pero que nos dejen tomar las decisiones en temas de descentralización, de uso del suelo, de proyectos de desarrollo regional, pero además de eso en la utilización del gasto. Pero eso es más que todo un trabajo de los congresistas, que deben presentar casi que el proyecto y echar para adelante en la conformación de esas grandes regiones. Así es, nosotros hemos venido hablando en el Gobierno Nacional y en el Congreso de la República de que este país necesita en el uso del sueldo, en la distribución del territorio, en el mapa político, crecer en el tema de regiones para tener mucha más potencia. Y esto se va a buscar con una supuesta Asamblea Nacional Constituyente que creemos que el próximo Gobierno va a impulsar. Entonces, ahí estamos nosotros activos para que Antioquia vuelva a ser importante, porque lamentablemente en los últimos años a los antioqueños nos vienen apabullando. Miren, primero hicieron la pavimentación de las vías a los llanos orientales, luego de la costa, luego las de la eje cafetero, y ya cuando requieren unir a todo el país por Antioquia, entonces ahí se dice, miren, ahí les llevamos las vías 4G. No, nosotros teníamos que haber sido los primeros para empezar a salir, nos dejan de últimos. Pero además de eso, con disminución de los recursos. Aquí estamos haciendo la vía a Urabá y el túnel del tollo lo tienen que pagar entre la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, cuando en todas las otras regiones las ha pagado el Gobierno Nacional. Y uno, yo le recuerdo cada rato, mire, hay una ley para el transporte masivo, donde en todas las ciudades el Gobierno Nacional coloca el 70% y las ciudades colocan el 30%. En el departamento de Antioquia, cuando hicimos el metro, solo nos dieron el 40%, el 60% lo colocaron entre la Gobernación y entre el municipio de Medellín. O sea, nosotros siempre nos van quitando. Y hoy vemos cómo la costa se nos va adelantando en muchos de esos procesos. Se nos va adelantando. ¿Qué queremos nosotros, hombre? Que no nos den, pero que tampoco nos quiten. Que nos den igualdad de oportunidades, que nos den y nos dejen sacar esa capacidad, ese empuje, esa inteligencia, ese emprendimiento que nosotros los países tenemos. Entonces, que nos dejen y eso solamente lo logramos con una región fuerte y sobre todo con una autonomía en el manejo y el uso de los recursos. Todos los antioqueños esperamos que eso se dé y esperamos que usted siga defendiendo los intereses de Antioquia en el Congreso de la República. Así que, yo que soy uno de los políticos que mantengo haciendo presencia en todas las regiones del departamento, en todos los municipios. Yo cada ocho días estoy en tres, cuatro municipios. No soy un político de campaña, soy de esos de los que va de manera permanente. Le dicen a uno de los paisanos, los amigos, en el Urabá, en el suroeste, en el norte, en el oriente, en toda parte. ¿Ustedes cuándo van a volver a tomar el liderazgo nacional que realmente nos va a dar, otra vez, potencializar a nuestro departamento? Doctor Gallón, tiene usted una tarea importante y todos los congresistas antioqueños. Acuerde, aquí es la... cuando dicen, unidos jamás seremos vencidos, ¿no? Y así somos, porque vemos que en este tema de Belén de Bajirá y estos corregimientos, todos estuvimos unidos, no solamente los congresistas, los alcaldes, los dirigentes, y vimos como la solidaridad del pueblo antioqueño para defender el territorio. Esa misma solidaridad tenemos que llevar y esa capacidad y esa unión hacia emprender unas leyes bien importantes del gobierno para defender el territorio, para defender el empuje y la capacidad de nosotros los antioqueños. Me despido. El pensamiento libre le agradece la presencia. Muchas gracias a usted, doctor Antonio. Dios lo bendiga. Gracias. 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 Gracias.